¿Qué es la discapacidad? Los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó menos válidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría. Pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna, nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación.